Buen día, jóvenes. Los saluda su profesora Cristina de Español para nuestra videoclase de hoy. Como pueden ver en el video, el día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de la coma. Como saben, la coma es un signo de puntuación que nos permite hacer pausas en los textos. Entonces, hoy vamos a aprender diferentes maneras y momentos en los que debemos usar coma. Para empezar, como les mencionaba, la coma nos sirve principalmente para hacer separaciones o pausas. Cuando nosotros hablamos, solemos hacer pausas en diferentes momentos. Entonces, las comas nos permiten precisamente hacer estas pausas de manera escrita. ¿Cuándo vamos a separar con coma? Para empezar, vamos a separar con coma los elementos de una enumeración. Excepto los que vienen al final después de una I, una E, una O o una U. Con el ejemplo se te va a hacer más fácil de entender. Aquí dice, del mercado compraré tomates, chiles, garbanzos, papas, tortillas e higos. Esa lista de elementos, eso es la enumeración. Como puedes ver, cada una de las cosas está separada por una coma, salvo la última, ¿verdad? Porque aquí, pues, la última está separada con una E. ¿Por qué no con una I? ¿Qué es lo que ustedes ven generalmente? Pues porque ahí diría higos y sonaría raro la repetición, ¿no? Entonces, por eso se sustituyó por una E. Pero los demás elementos de esta lista se deben separar con comas. También separamos con coma cuando hay un vocativo en la oración. ¿Qué es eso de un vocativo? El vocativo es una palabra o varias palabras con que la persona que está hablando le llama la atención a la persona a la que se dirige. Puede ser, el vocativo puede ser el nombre de la persona, puede ser su ocupación. Por ejemplo, dice, señor presidente, es un placer conocerlo. El vocativo en esta oración es con lo que se le está llamando a la persona, señor presidente. Y ahí pueden ver que eso está separado con coma. Vamos a ver el otro ejemplo. Dice, anda norma, apúrate o llegaremos tarde. El vocativo o con lo que se llama la atención de la persona es norma, ¿verdad? Entonces, por eso está separado entre comas. Y por último dice, ¿puede explicarme esto, profesora? Profesora, aquí es nuestro vocativo y por eso está separado con una coma. Vamos a ver otra cosa que también se separa con coma. Vamos a separar con coma las aposiciones. ¿Qué son las aposiciones? Profesora, son otras maneras de nombrar al sujeto o a la persona de la que se habla en la oración como un apodo de la persona, como le decían, por así decirlo. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, aprendió a leer a los tres años. Aquí, la décima musa es la aposición que ponemos entre comas. Una de las maneras de reconocer la aposición es que generalmente podemos quitarlas de la oración y no pasa nada, no se pierde el sentido. Por ejemplo, si yo quito esto de la décima musa, diría, Sor Juana Inés de la Cruz aprendió a leer a los tres años. Entonces, funciona muy bien la oración, ¿verdad? Esa es la característica que tienen generalmente las aposiciones. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, Agustín Lara, el flaco de oro, escribió la famosa canción María Bonita. Ahí vemos que el flaco de oro es el apodo o la aposición y por eso se pone entre comas. Un último ejemplo. Dice, Michael Phelps, la bala de Baltimore, es un adoro límbico. Entonces, siempre que usen o se encuentren con una aposición deben poner comas. Otra cosa que va con comas son las explicaciones, pero son como explicaciones extras que interrumpen la oración principal. Igual que la aposición, si quitamos estas explicaciones, generalmente la frase funciona, la oración, perdón, funciona súper bien de todas maneras. Vamos a ver el ejemplo, ¿ok? Dice, los koalas que habitan en Australia suelen alimentarse de hojas. Entonces, aquí tengo la explicación en negritas o la frase que me da esa información extra. Si yo la quito, la oración funcionaría súper bien igual. Dice, diría, los koalas suelen alimentarse de hojas. Entonces, estas explicaciones extras van entre comas. Vamos a ver otro ejemplo. Mi amigo con el que más me divierto vive muy lejos de mi casa. Aquí está con el que más me divierto, está entre comas. Es una explicación extra, entonces va entre comas por eso. Por último, tenemos otro ejemplo que dice, Las manzanas, además de ser deliciosas, son una fuente de fibra. De nuevo, una explicación entre comas. Otra ocasión en que usamos comas es cuando omitimos un verbo que ya se mencionó anteriormente. Para no repetir en la misma oración el mismo verbo, en ocasiones podemos usar coma. Por ejemplo, aquí dice, Yo estudio inglés y mi mejor amiga, francés. Esta coma sustituyó al verbo estudiar, porque pudimos decir, Yo estudio inglés y mi mejor amiga estudia francés. Pero para no decir de nuevo el verbo estudiar, pues se puso esa coma. Vamos a ver otro ejemplo parecido. Dice, elegí comer pizza, mi hermano espagueti. Entonces, en lugar de decir, mi hermano eligió comer espagueti, pues esa coma puede sustituir esa parte. Después dice, Entonces, esa coma está sustituyendo el verbo llegar. Entonces, ¿para qué nos puede servir? Pues para omitir un verbo que ya se dijo hace poquito en la misma oración. Vamos a ver una última ocasión en la que se usa coma. Utilizamos coma cuando hacemos una oración condicional. ¿Qué es eso de las oraciones condicionales? Son oraciones que se dan cuando utilizamos la palabra sí, pero sí sin acento. O sea, no sí de afirmación, no sí de sí quiero, sino sí de posibilidad. Es decir, si haces esto, pasará esto. Ese tipo de sí. Y omitimos con una coma la palabra entonces, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Dice, si no estudio, reprobaré. Esta coma está sustituyendo la palabra entonces, porque aquí si no estuviera la coma, probablemente diría, si no estudio, entonces reprobaré. Entonces, para no poner el entonces, ponemos esta coma. Lo mismo pasa en las otras dos oraciones. Si no veo la película, me asustaré. Si comes solo chatarra, te enfermarás. Entonces, esa coma ahí está ayudando a formar este tipo de oraciones. Muy bien, entonces, esto sería todo por los usos de la coma que aprenderemos o aprendimos el día de hoy. Hoy no vas a tener que hacer apunte. El apunte lo vamos a hacer en otra ocasión. Lo que vas a hacer es practicar precisamente la información que escuchaste. Entonces, si hubo algo en lo que no lo entendiste, pues lo bueno de las clases grabadas es que te puedes regresar a ver el video de nuevo. Vamos a ver en qué va a consistir tu primera actividad. Para tu primera actividad, vas a pasar estas oraciones a tu libreta. Las vas a escribir. Y después de escribirlas, vas a poner coma donde corresponda. Coma o comas. La mayoría solo les hace falta una coma, pero a algunas les hace falta más. Entonces, tú revísalo, ¿ok? Como pista te digo que estas oraciones sirven como otros ejemplos de las pasadas. Entonces, en todas estas oraciones se están utilizando reglas de las que vimos en el video. Entonces, si en alguna no sabes dónde poner la coma, te puedes regresar al video para ver la explicación y a lo mejor así ya vas a descubrir dónde ponerla. Entonces, por favor, haz bien tu ejercicio. Te recomiendo que remarques las comas o la coma que pongas con marca textos después para yo saber dónde la pusiste. Muchas gracias. Vamos a ver la segunda actividad. Para la segunda actividad, vas a crear ejemplos o oraciones de cada uso de coma que vimos. Es decir, vas a crear dos oraciones sobre comas con enumeraciones. Es decir, las de lista, ¿ok? Vas a crear dos usando vocativo. Es decir, como cuando le dices el nombre de alguien para llamar la atención. Por ejemplo, mamá, te quiero mucho. Ahí mamá debí ir separado con coma del resto de la oración porque es un vocativo, ¿ok? Ese tipo de ejemplos. Vas a hacer dos ejemplos o dos oraciones utilizando comas en aposiciones. Es decir, cuando después del nombre de la persona dice su apodo. Vas a hacer dos oraciones con coma poniendo explicaciones, explicaciones extra entre comas. Vas a hacer dos oraciones omitiendo verbos como las que vimos hace un momento y dos oraciones condicionales en las que se omite la palabra entonces utilizando una coma. Si no te acuerdas de alguno de estos tipos de usos de la coma, pues te puedes regresar en el video. Yo puse más o menos tres ejemplos por cada tipo. Obvio, no vas a poner los ejemplos que yo hice, pero pues te puedes dar una idea si no se te ocurre nada en alguna de tus oraciones, ¿ok? Entonces, con esto damos por terminado la explicación de hoy. Te encargo que hagas tus dos actividades. Cuando termines las dos actividades, por favor, súbelas aquí en Schoology. Cualquier duda que tengas, recuerda que me puedes enviar un mensaje privado. Que tengas un excelente día.